La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos días ¿Por qué no empiezas por el principio? Claro Con un grito terrible, el Balrog se precipitó hacia delante La sombra se hundió y desapareció Pero aún mientras caía, sacudió el látigo y las colas azotaron y envolvieron las rodillas del mago ¡Huís, insensatos! Gritó y desapareció Y yo también desaparezco, que es hace tarde No, sigue leyendo No, ni hablar, mañana no habrá quien te levante ¿Mami? Dime, Phil ¿Existen los Balrogs? No, claro que no Solo son fantasía Pero la historia dice que viven en las sombras Y que solo salen cuando van por alguien Entonces, ¿cómo sabes si son o no de verdad? ¿Cómo has hecho para ser tan listo, eh? Tienes el espíritu curioso de tu padre Y sus ojos Monique Mio Me tomas por tanto Pues debo de serlo Si pensabas que podías esconderme esto en mi propia casa No tienes nada que decir Era la voluntad de Ferran guardar esos objetos para cuando nuestro hijo fuera mayor ¿Y tú prefieres cumplir la voluntad de un muerto antes que obedecer a tu marido? Por favor, ya has dejado clara tu postura, no tienes que hacer esto Pues yo creo que sí Esto también formaba parte de la herencia Gonzalo, me estás haciendo daño No permitiré que me faltéis el respeto más tiempo ¡Es sinvergüenza! No voy a vivir con el fantasma de ese hombre en mi casa Suéltame, joder Cuando viniste a mí no tenías nada Yo te lo di todo Pero tú me engañas una y otra vez ¿Qué pretendes? ¡Burlarte de mí! Eres igual a tu padre No sabía lo que le convenía Y ya veo que tú tampoco lo sabes Con esa herramienta Solía enfrentarse a los toros Se creía tan especial Que pensaba que podía alcanzar al toro solo con tres ojos Y con todo lo especial que era No consiguió que no le correa el toro Tienes razón Tú eres el dueño de esta casa Y tenemos que hacerte caso Verás que queme el resto ¡Suscríbete al canal! Te dije que me esperaras abajo Tenemos que irnos Rápido, coge tu chaquete y vete a la entrada ¿A dónde vamos? Nunca quise ponerte en peligro Pero esta vez se ha pasado No voy a dejar que te vuelva a poner la mano encima Vamos, en silencio Aquí a la nit vam anar a l'església de la Misericòrdia A Barcelona Era l'únic lloc possible que ma mare va creure que estaría más alto ¿Por qué me cuentas esto? No es la seva misión escoltar a tots aquells que vulguin confessar els seus pecats ¿No es usted la señora de Reyes? No tenemos otro lugar donde ir Solo necesitamos un lugar para pasar la noche Después de la cena, Goldberry cantó muchas canciones para ellos Canciones que... ¿Por qué te casaste con él? Después de que tu padre muriera Tuve que asegurarme que tendrías algo que llevarte en la boca y un lugar donde dormir Y Gonzalo podía darte ambas cosas Prométeme algo Prométeme que nunca serás como él Sé que puede parecer que tiene mucho poder Y que siempre se sale con la suya Pero no te olvides nunca De que es un ser repugnante Ya no lo necesitamos No volveré a dejar que te pongas la mano encima ¿Pasti? ¿Pasta que el con para? Hija Reconozco una crisis matrimonial en cuanto la veo Como siervo de Dios Es mi obligación y un placer ayudar Ni te acerques, Gonzalo ¿Así le hablas a tu marido? No me toques, mal nacido ¿Mal nacido? Creo que tu madre me confunde contigo Gonzalo Eres repugnante ¿Qué has dicho? Gonzalo Por mucho poder y riqueza que tengas Nunca dejarás de ser el hombre pequeño Cobarde y repugnante que siempre has sido Mamas ¡No, no! ¡Sí, vien Judaism! ¡No! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Sí, vien sandy ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Madrid! ¡Mamá! ¡Mamá! En tu puta vida no has aprendido a respetar a un hombre, yo te voy a enseñar No pasa, Lorenzo, tú te haré a ver Mamá, 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 mamá Ayúdame, hijo, ayúdame, ayúdame Ayúdame, 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 por favor L'assassinat d'aquell porc només va ser el meu primer acte de penitència I que me'n dius de tots els pecats que has comès des d'aquella nit I de totes les persones que han caigut davant del terror escarlata Coneix la meva feina, pare? M'ha falaga Però el meu únic altre pecat va ser permetre que aquella escòria embrutés la meva mare Fins que se la va emportar d'aquest món Ja m'he redimit de no haver aturat aquest home Com l'hagués pogut hi aturar Totes les meves víctimes em supliquen Diuen que són innocents I potser ho són davant de Déu Però encara que Déu no ho pogués veure, pare Vostè està podrit I ho està des que ens va tornar a posar contacte amb aquella desagracia I ara toca fer net Però no perdem la capacitat de fer-ho divertit, oi? Corri Ens assemblem molt, saps? Tots dos hem triat com a missió vital portar la llum al món Ser tan horrible com vostè deu ser està atrapat Però no pateixi, pare I ara l'hiberaré I ara l'hiberaré Alegris! ¡Aquesta pregaria salvará el malal! El Señor el posará bo y le perdonará todos los pecados que hagi comido. Pobre no hay perdón. Es una bendición que tu madre no hay que ver en que te has convertido. Si pudés ver tanto, ¿realmente crees que todavía no hay que ver? ¿Pobre no hay que ver? ¡Pobre no hay que ver! All you know, you are an instrument of divine justice. You are beautiful. You are beautiful. You are beautiful. You are beautiful.